Hoy. La gente se divierte, se lleva sus ganancias. Yo me quedo con una pequeña parte y todos contentos. Nosotros cuatro estamos conectados con algo asombroso. ¿Para qué me necesitas? ¿Eres la atracción? No, 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 no. No voy a pelear. Parece que olvidaste lo que hablamos ayer, sobre que mataste a Peter Shunway. ¿Creen que yo también formo parte de esto? Sí. Under the Dome, bajo el domo. Hoy, 8 de la noche, por Talatica.